Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los 2 mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos SuperGios y su red y conviértete en millonario. Estamos en Superastro Luna. Para hoy lunes 13 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital, Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Yo lo invito a conocer el resultado. Este es el ganador, es el número 1, 9, 3, 0. El signo es Virgo. Verifiquemos el resultado, gana el número 1, 9, 3, 0. Signo Virgo, 19, 30, con el signo Virgo. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.